Y ahora vamos a la protesta de la prensa independiente contra el secretismo oficial. Primero fue el reclamo de los corresponsales extranjeros ante el secuestro del periodista de la France Press, Héctor Retamal, en la celda de la Dirección de Auxilio Judicial. Después vino el plantón de los periodistas de León contra las autoridades del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales. Y este miércoles decenas de periodistas se autoconvocaron ante la Corte Suprema de Justicia para protestar por la agresión de que fueron víctimas reporteros del diario La Prensa y para reclamar ante la política secretista. ¿Cuáles son los alcances de estas reacciones que se están produciendo en la prensa independiente? Nos acompaña Fabián Medina, editor de Domingo y de la revista Magazine del diario La Prensa, Azucena Castillo, directora de Radio Universidad, Guillermo Cortés, editor de la revista Medios y Mensajes. Buenas noches, Guillermo, Azucena, Fabián. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas? ¿Estamos ante un agravamiento, un endurecimiento de la política del gobierno o es que hay una suerte de hartazgo entre los periodistas, Fabián? Mira, yo veo dos puntos. Uno, que están ocurriendo hechos inverosímiles, sin explicación, que tienen que ver con nuestro oficio, como la expulsión del fotógrafo de AFP, que no hay proporción entre lo que pasó y lo que se le acusa, lo que ha pasado con el equipo de la prensa, que era una cobertura normal de todos los días y una reacción desmedida y la protesta que hubo en León. Entonces, hay cosas que están pasando, que se están endureciendo, por un lado, y se está creando una situación de negación al trabajo de los periodistas, y por el otro lado, un despertar del periodismo y principalmente de la nueva generación de periodistas que ya ven que ya es demasiado lo que está pasando. ¿Qué tan amplio es ese despertar? La gente que se autoconvocó en esta protesta el día miércoles representaba a diferentes medios, pero también había algunas ausencias visibles y gente que quizás dijo, yo tengo simpatía con este reclamo, pero prefiero no participar. Yo creo que fue la suma de varias cosas, Carlos Fernando. Un poco a la primera pregunta, pienso que lo que está ocurriendo es que hay cansancio, hay enojo y hay demasiado abuso. Yo no sé si es porque algunos son más papitas que el Papa y hacen cosas en nombre del gobierno a título personal y la están canteando, pero también es cierto que desde hace rato no nos permiten a los medios de comunicación independientes, quizás a título personal y en este caso voy a hablar por mí, me invitan y me dejan pasar y he estado hasta detrás de Daniel y de Rosario, pero el chiste no es que a un periodista por simpatía te inviten y te dejen entrar, sino que te tienen que respetar como profesional. En este caso, los chavalos de la radio, desde hace rato me vienen diciendo que, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a Senelia Castañeda la sacaron y fue feo. Es un convenio que se firmó con China, Taiwán y el gobierno. En el Ministerio de Educación pasa lo mismo, en la Alcaldía pasa lo mismo. Y ya no digamos el último, el colmo pues, que no entiendo si ya va a ser política de la Universidad del Cardenal, que todos los años Radio Universidad, en estos 29 años que llevamos, vamos desde que comenzó en los 90 la universidad a celebrar el Día de María Auxiliadora y tampoco nos permitieron la entrada de esta vez, en este año. ¿Qué está pasando? No lo entendemos. ¿Por qué los chavalos, la Radio Universidad ha sido una escuela de casi todas las generaciones de periodistas y la política informativa del medio es amplísima y se respeta, se ha tratado de ser proactivo? Ahora, pero esta es una política que se viene ejecutando no de las últimas semanas y meses, sino de los últimos años. ¿Pareciera que la política está asentada, que ha logrado permear, que ha logrado penetrar todas las instituciones? Eso parece. Esto es como una acumulación, como han dicho ellos. Y yo quisiera rescatar también, Carlos, disculpame, que hay otros antecedentes, además de León. También hubo un movimiento de protesta en Matagalpa y otro en Estelí. Y todo esto en algún momento determinado se va a extender a todo el país. ¿Quién sabe cuándo? Si continúa esta política porque ya es demasiado, ¿verdad? El autoritarismo está saliéndose por los poros de todo el mundo. Y muchas veces sin necesidad, por ejemplo, el Día de la Madre. Yo no le vi ningún sentido de que a una periodista del diario hoy le hayan impedido ingresar a un hospital para darle cobertura a la primera mamá del Día de la Madre. Y lo peor de todo es que le dijeron que había una lista de los que sí podían entrar. Entonces, eso está totalmente injustificado. ¿Cómo es posible que haya listas para no dejar entrar a los periodistas? Tiene que haber entrada para todo el mundo. Alguna gente que estará viendo esta conversación dirá, bueno, es que esos periodistas están criticando al gobierno o son enemigos del gobierno o son opositores del gobierno. ¿Encontrarán alguna justificación? Y otros dirán, bueno, ese es el problema de ellos, el problema de los periodistas y su fuente no me compete a mí, al resto de la sociedad. Es que los nuevos periodistas, Carlos, la mayoría no son... Lo estábamos conversando antes de entrar a este diálogo. Nosotros sí fuimos adoctrinados, venimos de los 80 y en los 90, pues de una u otra manera nos formamos, veníamos de un partido político y había mucho apasionamiento partidario. Pero en esta nueva generación, si vos vas a conversar con los chavalos de la universidad, de la nueva generación, por lo general quieren la oportunidad de desarrollarse como profesional. Pero es que ha habido un intento deliberado de criminalizar la función del periodismo independiente. O sea, es un decir, el periodismo correcto es el que hace propaganda y es el que no está contaminado. Si lo dijo muy claramente doña Rosario Murillo desde el principio. Y que solo eso valga como periodismo. Y entonces el otro se siente y se desacredita poniéndole una etiqueta política. Entonces, cuando sale un trabajo, por ejemplo, de la prensa de investigación o de esta semana, no se dan respuestas. Y lo que se dice es que son planes o campañas de la derecha para se desacreditar al gobierno. Es la única respuesta que siempre se da. Entonces, es una forma de ponerle una etiqueta y decir, ese no es periodismo, está atentando contra un proyecto mucho mayor al que se le subordina todo. ¿Cómo perciben ustedes el acompañamiento de la sociedad ante este evidente conflicto? Es decir, ¿hay solidaridad, hay comprensión de la labor que tiene la prensa? ¿O lo que estamos haciendo los periodistas que asumimos como responsabilidad este esfuerzo de fiscalización del poder y de tratar de informar con transparencia estamos aislados? Probablemente no hay aún acompañamiento de parte de sectores importantes de la sociedad. ¿Por qué? Nuestra tarea es como mediadores, ¿verdad? En realidad, la libertad de expresión no es un asunto privativo de los periodistas, es un derecho de toda la sociedad. Y nosotros los periodistas ayudamos a que este derecho se realice. Pero creo que la mayoría de la gente no lo ve así. Lo ve como algo de los periodistas. Y hace falta ese enlace entre los periodistas y la sociedad para que esto sea dimensionado en su total gravedad, porque se le está impidiendo a la gente información y por lo tanto se obstaculiza su formación de criterios, su toma de decisiones, su participación en la sociedad. Y esto es gravísimo. Pues cuando la gente no tiene, digamos, todo un abanico informativo que le ayude para ejercer su ciudadanía, se están cercenando derechos de fondo. Por ejemplo, el sector privado que tiene una comunicación fluida, directa, permanente con el gobierno, no parecerá estar preocupado por el hecho de que a los periodistas se les excluya de cubrir información pública, de que se les maltrate o incluso de que se les ponga presiones de tipo económico, más allá del uso abusivo de la publicidad oficial. Porque ha habido un acomodamiento de todas las instituciones, de las organizaciones, porque lo que vos decís es cierto, ya no se ve tan un problema de toda la sociedad que se le esté ahogando la aguja al periodismo, pero eso no fue de siempre. O sea, antes era mucho más. Y la prueba es, después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, lo que sucedió. Y siempre se vio al periodista como un representante de la sociedad, incluso cuando era agredido por alguna razón, pasaba algo, se le miraba como alguien de la Cruz Roja, cuando en esas coberturas peligrosas, como alguien de la Cruz Roja, como alguien de los bomberos, al que se le da alguna protección porque se entiende que es la voz de la sociedad la que está representando. Eso se viene perdiendo, a lo mejor, por algunos errores nuestros, como la nota roja y otras cosas, pero también por esa campaña de desacreditación del periodista. Yo recuerdo, por ejemplo, una escena que a mí me paró los pelos, y en un programa de televisión, Erwin Vega le pregunta a Nelson Artola cuando aquel tipo apuñaló a Iván Olivares. Le dice, ¿y esto qué es para usted esta persona que está haciendo? Le dice, un luchador por la democracia. O sea, el apuñalador del periodista era un luchador para la democracia. Y eso es tal vez brusco, pero eso se ha permeado a una gran capa de gente que nos ve como enemigos. Por eso se agrede a los equipos cuando llegan a ocurrir ciertas actividades. Ahora, estas tres reacciones que se han producido en las últimas semanas y otras como las que señalaba Guillermo, ¿hacia dónde apuntan? ¿Ustedes creen que a nivel del Estado, a nivel de quienes deciden estas cosas íntimamente en el poder, habrá alguna capacidad de reflexión para modificar esa política? ¿El periodismo tendrá que seguir golpeando las puertas, golpeando la mesa para hacerse escuchar? Bueno, tenemos que seguir. Y también por el compromiso con la ciudadanía. Por ejemplo, si a la gente no le decís lo que está pasando ahorita que los van a echar presos por pegarse a la luz eléctrica, por ejemplo, y no vamos al fondo del porqué de ese asunto, y no entrevistamos a los especialistas y le damos luces a la gente, la gente, el periodismo independiente que puede hacer una investigación al respecto y presentarse a la gente, probablemente se va a ver limitado a no obtener la información de la cosa pública de parte de las instituciones. Los gremios, Guillermo, ¿tienen algún papel en esta problemática? Me refiero al Colegio de Periodistas, la UPN, la APN. Deberían de tenerlo, como lo tuvieron en la lucha contra la dictadura somocista, por ejemplo. La UPN tuvo un papel extraordinario. Sin embargo, ahora la UPN y el Colegio de Periodistas de Nicaragua están silenciados, están bajo el control de colegas, directivos, subordinados totalmente a un partido político y que no obedecen a lo que es lo gremial, ¿verdad? Defender los intereses de los periodistas, eso está fuera de su agenda. Entonces es un vacío, es una tremenda ausencia, porque una lucha organizada es la clave principal para su éxito. No se puede avanzar con esfuerzos dispersos, aunque haya muy buena voluntad, un gran espíritu de lucha, eso no sirve para nada. Puede ser, como alguien decía hace poco, que lo que acaba de suceder sea una llamarada de Tusa, porque no tiene un cuerpo organizativo y eso es lo que hay que darle. Fue una expresión autoconvocada, pero por una parte están los gremios, están los periodistas como ustedes que vinieron aquí a título individual, no necesariamente representando a una institución, pero también están las cabezas de las organizaciones periodísticas, empresariales, pequeñas, medianas y grandes. Es decir, detrás de un medio de comunicación hay una institución, detrás de Radio Universidad está la UCA, detrás de la prensa hay un grupo empresarial. ¿Cómo ven ustedes esa otra responsabilidad? Bueno, yo creo que a cada quien le toca librar su cubo. Yo creo, a mí me gusta mucho que en esta ocasión hayan sido periodistas independientes, autoconvocados y principalmente periodistas jóvenes los que dieron la cara. Ese es un buen síntoma. Es un buen síntoma porque no vimos las mismas caras de siempre, sino que vimos gente nueva, gente no viciada, gente que ni siquiera tiene, sin que eso sea pecado, alguna responsabilidad política o alguna militancia política, sino gente que solo quiere hacer periodismo y solo pide respeto. Ya las empresas y las organizaciones que les toque eso, pues deberían revisarse y también verte desde su punto de vista qué es lo que les corresponde hacer y hacerán ellos los que digan. Igual, estoy aquí y fui al plantón porque los chavalos igual recibimos la presión y porque ya esto es preocupante lo que está pasando. Cada quien es dueño de su propio miedo y nosotros le dijimos a los chavalos, el que quiera ir que vaya, pues, si tienes miedo no importa, pero siempre te va a llegar tu 29 de mayo, pues, que vas a tener que salir a las calles. Y es tu derecho, es tu profesión, es autoestima profesional. No te pueden seguir maltratando. Es tu derecho informar. Gracias, Susana Castillo, Guillermo Cortés, Fabián Medina, y ojalá que estas reflexiones tengan también un acompañamiento en otros sectores de la sociedad. Como decía Guillermo, el derecho a la información, a la libertad de expresión, es un derecho constitucional, no es privativo de los periodistas, pertenece a los ciudadanos y, por lo tanto, también los ciudadanos están obligados a defenderlo. ¡Gracias!